Ahí lo pueden ver, él no camina, lo llevan en rastras al candidato Gustavo Petro, se dirige aquí. Ahí efectivamente ahí lo pueden ver, el tumulto es muy fuerte. ¿Qué pasa? ¡No, pero me están escurrando, pero entonces está acá el niño. Entonces, llene hacia adelante por donde va. No, 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 no. ¡Dévenga el calde, déjenga el calde! ¡Abran, aban!